Chicos, chicos, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Yo sí, pero Bia y sus papás no. ¿Qué ha pasado? Celeste me mandó un mensaje y se lo llevaron a los tres a la comisaría. ¿Qué? ¿Cómo se podía hacer algo así? No sé de qué hablas. Denunciaste a Bia, pero es de lo peor. Yo me enamoré de ti por cómo eres, por el hombre audaz, libre, valiente. ¿Y no te parece valiente dejar todo por la chica que quiero? Estoy preocupado por Manuel. Si sigue avanzando su investigación va a destruir a nuestra familia. Eso no va a pasar. No estoy tan seguro. Conmigo el comisario Belmonte me inspiró y se me ocurrió una idea que puede solucionar todos nuestros problemas. O sea, no me gusta desconfiar de Víctor, ¿ok? Pero mi intuición dice que está ocultando algo sobre el accidente, no sé qué es. ¿Ha pasado algo con Elena? ¿A qué te referís? Como la canción era para Elena y habla de una mentira. ¿Hablaste con Bia sobre la letra? Por si te lo preguntas. ¿Bia está desconfiando de mí? Manuel, es todo muy diferente, no puedes comparar. Yo te dije que tenía la sensación de que Víctor ocultaba algo y que tenía que ver con el accidente. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¡No lo intenté! No es excusa, Bia.